Hola a todos, ¿qué más pues? Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Bueno, hoy los saludamos con la misma ropa del video del carro y esto es porque los dos videos los grabamos el mismo día. O sea, el día que íbamos a hacer el mantenimiento del carro, entonces también íbamos después a salir a las cataratas. Entonces los que no han visto el video de la compra del carro, por acá les va a aparecer para que vayan y lo vean. Y hoy los saludamos entonces desde estas hermosas cataratas del Niagra. Bueno, se van a dar cuenta que más de lo que uno ya conoce o lo que ha visto en otros videos, en las cataratas del Niagra hay muchas cosas por hacer. No solo son las cataratas, hay unas partes muy muy bonitas en las que uno la verdad disfruta tanto de las vistas y no se gasta ni un solo peso. Entonces les vamos a mostrar en este video las dos caras, tanto de todas las atracciones con las cataratas aquí y aparte otros lugares que son como más escondidos y que no todo el mundo muestra. Entonces quédense hasta el final de este video. Bueno, empaque y vamos. Para ir a las cataratas desde Mississauga o Toronto nos demoramos aproximadamente una hora y diez minutos en carro cuando no hay tráfico. Pero en un caluroso fin de semana el recorrido se nos puede extender hasta dos horas o más para llegar allí. También hay posibilidad de llegar en GoBus, del que ya les contamos en nuestro video sobre Toronto. Y si pagan con la presto les cuesta 16 dólares con 19 centavos y en efectivo cuesta 19 dólares con 25, solo ida por persona. El recorrido en el GoBus es de dos horas y media aproximadamente. En la descripción les dejaremos el link de la página del GoBus para que planen su viaje y busquen los precios desde diferentes zonas. Otra opción es ir con un bus de excursión que los lleva y los trae por una tarifa más económica. También les dejaremos el link aquí abajito en la descripción. Decidimos empezar por la parte de atrás de las cataratas, por la zona llamada Niagara-on-the-Lake. Para los amantes del vino, Niagara-on-the-Lake es la mejor opción. El vino es muy popular y se produce por cantidad en la región del Niagara. Hay miles de tours donde te enseñan el proceso del vino y puedes tener múltiples degustaciones. Hay varios paquetes y opciones que les vamos a dejar en la descripción. También hay un tour en bicicleta donde recorres varios viñedos y haces deporte al mismo tiempo. En nuestro recorrido nos encontramos con una gran cantidad de kioscos de familias que venden sus cosechas. De distintos tipos de duraznos, cerezas y otras frutas deliciosas muy populares aquí en el verano. Para los que están pensando en hacer de la región de Niagara a su hogar, hay muy buenas opciones de vivienda. Ya que el costo es mucho más económico que en ciudades como Toronto o Mississauga. El precio de los arriendos puede ser incluso la mitad comparado con las grandes ciudades. Y también hay casas espectaculares para comprar por un muy buen precio. Eso sí, entre más alejados de la zona turística, más económico va a ser. Algunas opciones para vivir son los pueblos de St. Catherines, Welland o Lincoln. En Niagara-on-the-Lake y en Welland se encuentran ubicados los campuses de Niagara College. El cual es una muy buena opción para venir como estudiante. Bueno muchachos, por aquí después de andar un poquito por la carretera. Empieza a ver uno de los paisajes que uno nunca ha visto que le muestran a uno de las cataratas de Niagara. Pero nosotros nos venimos hasta por acá a mostrarles a ustedes. Y como les dijimos, obviamente después de mucho pedalear, que nosotros también hicimos ese recorrido en bicicleta. Después de todo ese sufrimiento y de todo ese pedaleo. Pero de verdad que venir a estos lugares así y encontrarnos con estos paisajes es la recompensa más grande. Estos son espectaculares. Ya les vamos a mostrar. Bueno en este momento estamos justo debajo del puente de la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, Canadá. Estados Unidos, Canadá. Solo nos separa un puente y allá entonces todo eso ya es bufa lo que es la ciudad que es fronteriza con Canadá. Y si quieres pasar la frontera para disfrutar de las cataratas en el lado de Estados Unidos, lo puedes hacer por aquí en el Rainbow Bridge. Eso sí, no olvides tu pasaporte con tu visa estampada. Una forma más fácil de pasar la frontera es por medio del Whirlpool Aerocar o Spanish Car. Un teleférico construido por españoles hace más de 100 años, donde puedes atravesar el río Niágara de una punta a otra por 10 minutos. También puedes disfrutar de un día en familia. En esta zona se encuentra la gigante reserva natural de Niágara, donde puedes hacer picnics, celebraciones, estar en hamacas y relajarte con tus seres queridos y amigos. La región de Niágara no solo es turismo, pues el río Niágara es una de las mayores fuentes de energía hidroeléctrica en el mundo. Como dato curioso, les contamos que el río Niágara es un falso río, ya que generalmente los ríos desembocan en el mar. Pero este río particularmente une el lago Eri con el lago Ontario. No muchachos, este puente que tenemos justo detrás es en el que estábamos ahorita. Y ahí se ve, no sé si alcanza en la cámara porque la verdad es muy pequeño, pero se ve la bandera de Canadá y de Estados Unidos. Siguiendo con nuestro recorrido nos encontramos con el famoso reloj floral, ubicado al norte de los jardines botánicos de Niágara on the Lake. Este reloj es un punto perfecto para tomarte fotos y admirar sus diseños, hechos con más de 16.000 plantas y flores diferentes, que son cambiadas dos veces al año. El personal de horticultura de Niágara Parks se encarga de mantener las flores del reloj, mientras que Ontario Hydro mantiene el mecanismo interior en funcionamiento. En el camino hacia las cataratas hay muchas atracciones, como pueden ver, y hay demasiadas cosas por hacer. Lo bueno de estar por allá arriba en este momento es que al lado de allá tenemos el río, es espectacular desde allá. Entonces esta es una de las atracciones acá, la empresa que hace como todo esto se llama Whirlpool, les vamos a dejar en la descripción los datos para que vean más o menos cómo son los tours. Y esto tiene como un paquete que incluye muchas cosas, entonces ahí los vamos a estar dejando en la descripción el link de esa compañía de atracciones que va acá. Bueno, para los amantes de la comida como nosotros, por aquí alrededor en este recorrido que les estamos mostrando hay muchos restaurantes súper buenos y acá llegamos a algo que se llama el Maple Leaf Place. Entonces hay un restaurante y también hay como una tienda de souvenirs que es muy muy bonita, entonces ahí podemos comprar muchas muchas cosas para llevar para la familia, los recuerdos y una cantidad de cositas que son un poco costosas la verdad. ¿Será que con esta cucharita si me alcanza para comerme todo lo que me como? No, no solo a mí, a Camilo. El Maple Leaf Place es un tesoro escondido en el recorrido por Niagara-on-the-Lake, esta tienda de souvenirs es distinta a las demás, está convenientemente ubicado a solo 5 minutos de las cataratas, hay un montón de estacionamiento gratuito en el lugar o también hay una parada en toda la entrada del autobús WeGo. Esta tienda ofrece una gran cantidad de artículos de regalo canadienses, souvenirs de Niagara, artesanías de las primeras naciones y demostraciones gratuitas de tallado en madera indígena. También hay una sección completa donde enseñan por medio de audio y video o también el personal te cuenta la historia y el proceso del embotollamiento de la miel de maple, también conocida como el jarabe de arte. Este recorrido es gratuito y te regalan muestras gratuitas de chocolate artesanal hecho a mano y también del dulce de azúcar casero. Y si te sorprenden todos los beneficios y vitaminas que tiene el jarabe de arce, que incluso es apto para diabéticos, entonces no dudes en comprar una de sus hermosas botellitas para cocinar en casa. Ay, disculpen chicos, ya les vamos a poner la traducción. Un Paquivamos es sin duda mi canal favorito, personalmente no me pierdo ninguno de sus videos y te recomendaría suscribirte y activar la campanita para que recibas todas sus notificaciones. Bueno, ahí vieron las personas tan geniales que se encuentra uno en Canadá, ese muchacho se le notaba la pasión por lo que hacía. Se le notaba de verdad la pasión por todo lo que tenía que ver con el maple syrup y sabía demasiado. Entonces aquí les dejamos un poquito de lo que fue la explicación, pero si quieren ver el video completo tienen ahí el link para que vayan. Prueben su inglés y aparte aprendan un poco sobre todo lo que tiene que ver con la miel del maple. Entonces bueno, sigamos con el recorrido. En la zona de las cataratas hay muchas opciones para hospedarse. Obviamente están los hoteles lujosos del Sheraton y Clifton Hill con vistas directas a las cataratas. Pero también hay opciones de moteles, Airbnb, pequeños hoteles y casas que alquilan a precios más asequibles ya que están más alejados de la zona turística. Lo bueno es que por estas zonas más escondidas pasa el bus de las cataratas WeGo para que pueda recorrer este lugar. En la descripción les dejaremos el link del WeGo y de Booking para que miren varias opciones para hospedarse y movilizarse por la zona. Bueno, después de ese súper recorrido entonces al final de ese recorrido por Niagara-on-the-Lake llegamos aquí a las cataratas del Niagara que es donde están todas las estaciones, toda la parte turística. que es lo que les vamos a mostrar también mucho hoy para que ustedes vean cómo es. Esto acá es una cosa de locos, es algo brutal. O sea, los avisos como son, la publicidad, la arquitectura, todo, todo lo que está acá es muy, muy impresionante aparte de las cataratas. Clifton Hill es la calle de la diversión en las cataratas del Niagara, está lleno de atracciones, restaurantes, museos, casas embrujadas, casinos, hoteles y muchos más. Muchos turistas dicen que al estar allí se sienten como estar en Las Vegas, para nosotros es como una explosión mental. Bueno muchachos, les contamos que esto aquí es una completa locura, o sea, tiene que estar uno muy rayado en la cabeza para crear algo como lo que está acá. Y para los que se preguntan qué hacer en las cataratas, entonces les vamos a ir mostrando un poco de todo, todo lo que hay acá. Aquí hay casas de terror, hay casas de Guinness Records, de las cosas más impresionantes del mundo, que son como animadas pues en la vida real. Hay la casa de cera de los actores, está este parque de dinosaurios que es un parque de golf. A la vez está la rueda, hay un montón de atracciones, allí hay una pista para correr, hay montaña rusa, hay restaurantes, hay karaoke. Muchachos, ¿qué no hay acá? Vamos a ir caminando para que vayan viendo todo lo que pasa detrás de nosotros. En este momento nos estamos dirigiendo a las cataratas como tal. Estamos aproximadamente, no sé, a unos 10, 15 minutos caminando y van a ir viendo todo lo espectacular de este sitio. Y también hay una torre que es similar a la Cien Tower que les mostramos en el video de Tolón, que para que los que no lo han visto vayan y lo vean. Ahí está. Ahí está. Hay mucha variedad gastronómica en las cataratas. Y es que en un lugar tan turístico no pueden faltar las famosas cadenas de comida como McDonald's, Burger King, Wendy's, Tim Hortons, Boston Pizza y muchos más. Nosotros les recomendamos entrar a Rainforest Café o Boston Pizza, donde también pueden jugar bolos. Desde jugar minigolf con dinosaurios, aterrorizarte en las casas embrujadas, sentir toda la adrenalina en el Speedway, el Skywheel y el Zip Line, hasta sorprenderte con el Museo de Récord Guinness, el Museo de Cera, de los famosos e incluso desafiar tu suerte en el casino. Bueno, esto es Niagara. Cada atracción tiene un costo diferente y hay un paquete o un fan pass que puedes comprar y esto te incluye muchas atracciones por un precio más bajo. En la descripción les dejaremos la página oficial de Clifton Hill para que se enteren de todo eso y mucho más. Bueno, y como si fuera poco, miren eso tan bacano que hay acá. Hay demasiadas cosas por hacer y cruza las cataratas del Niágara por medio de un cable de ser espectacular. Bueno, algo muy bueno de venir aquí a las cataratas del Niágara es que no solamente tenemos esa vista, sino que para este lado, para este lado, la gente se sienta, hace picnics, hace un montón de cosas. También hay muchas como praderas como con muchas flores, eso se ve por ahí espectacular. El recorrido pues aquí que estamos haciendo, les vamos a contar más o menos, son como 20 minutos caminando hasta la punta de la otra catarata. Que es la herradura, la herradura que es la de Canadá y esta que vemos acá es la de Estados Unidos. Es la de Estados Unidos. Entonces, otra cosa es que este recorrido en invierno también vale mucho la pena hacerlo porque en invierno se ve hermoso. Se ve hermoso, o sea, son las cataratas congeladas y es mucho el frío la verdad, pero es muy, muy chero y vale mucho la pena. Para acercarte a las cataratas del Niágara, puedes montar en el crucero donde te llevan lo más cerca posible. Tiene un costo de 30 dólares por persona y 20 dólares por niño. Como dato curioso, cada segundo cae más de 2.5 millones de litros de agua en las cataratas. Otra opción es disfrutar del Journey Behind the Falls, que son dos túneles que se encuentran en la parte trasera de la caída de agua de la catarata canadiense. Y llegan hasta dos miradores al aire libre justo en la base de las cataratas. Su costo es de 23 dólares por persona y 15 por niño. Para disfrutar de una vista panorámica de las cataratas, puedes montar en helicóptero, subir al Skyland Tower o al Skywheel. Este sin duda es uno de los lugares más turísticos y maravillosos de Canadá. Con una caída de 64 metros, las cataratas están formadas por un grupo de tres cascadas en el río del Niágara. Sí, son tres, aunque nosotros pensábamos que eran dos. La primera de ellas es la catarata de Estados Unidos o de American Falls. La segunda es la catarata canadiense o de Horseshoe Falls, por su forma de herradura. Y la que no conocíamos es la catarata de Lodenoya, que se sitúa al lado de la catarata de Estados Unidos y es muy pequeña. Dato curioso es que una mujer hace mucho tiempo se metió en un barril y decidió tirarse por la catarata canadiense. Logró sobrevivir, pero luego tuvo que enfrentar cargos legales ya que es ilegal tirarse de las cataratas o cruzarlas. Luego de dejarse impresionar por tantas maravillas que ofrece la región del Niágara, nada como finalizar nuestro viaje en la calle Queen Street. Un lugar muy pintoresco con sabor a pueblo, lleno de hermosa arquitectura y restaurantes de primera calidad. Aquí hay para todos los gustos, en un mismo lugar. Definitivamente las cataratas son un sinfín de emociones. Una experiencia que debes vivir sí o sí. Bueno, aquí ya acabó el paseo, ya vamos de regreso a Misisaga. Fue un paseo súper bonito, súper bueno. La verdad que nosotros también conocimos demasiado, incluso acá de la región. Nos gustó mucho, mucho haberlos traído y esperamos que ustedes también hayan disfrutado de este paseo. Sí, si les gustó este video, pues no olviden darle un like, suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cada que subimos videos. Entonces, no siendo más, nos vemos en la próxima. Chao. 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 Chao.